Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ver Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ver ¡Salvadita! No, yo soy rebelde porque siempre se encontró Me negaron todo aquello que pedí Y me quiero y solamente comprendió No puede ser ¡La madrina yo sí! ¡La madrina panetón! ¡Ay! ¡Caúl! ¡Esa Vicky! ¡Los chicos chones! ¡Fileguía Vicky! ¡Fileguía! ¡Songrenzaro! ¡Y Zambola Tóxica! ¡Romel y Renato Calderón! ¡Cantamos dos! ¡San Juan de Luriancho! ¡Cantamos dos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡San Juan de Luriancho dice! ¡Fileguía Vicky! ¡Fileguía Vicky! Me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente comprensión. Quisiera ser como el niño acá, como el hombre que pedí. Quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Pero Rafael Chávez y soñar, y reír, y olvidar todo el mundo. Y cantar, y soñar, y seguir con la mañana. Sangre, sangre, alegría y sabor. Para bailar y los rosarios, el número uno de la cumbia baena, de la cumbia peruana. Y quisiera ser como el niño acá, como el hombre acá que pedí. Quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y soñar, y reír, y olvidar todo el mundo. Y cantar, y jalar, y seguir con la mañana. La gente de Pamplona, corazón. La gente de Pamplona, corazón. ¡Grabar Producciones! ¡Grabar Producciones! ¡Grabar Chávez! ¡Solema! ¡La gente de Apenacho! ¡Ovaldo el Apenacho! ¡Sí, sí! ¡Vuelve a casa, Ovaldo! ¡Rosaché! ¡Se chapa! ¡Alegría y sabor para bailar y gozar con toda la gala maravillosa! ¡Es San Juan de Luriganzo! ¡Tremendo exitazo, tremendos golazos! ¡Hasta luego!